La VAC de la Zona 8 se encontraba ya tras la pista de esta organización, se encontraba ya trabajando, realizando algunas técnicas investigativas. Pues teníamos la información de que esta banda se dedicaba al robo de personas, tanto en el sector de Portete como en sus sectores aledaños. Pues teníamos la información de que era liderada por un individuo que contaba con un amplio historial delictivo. Se estaba realizando, como les manifiesto, las técnicas de investigación. Pues nuestro personal tuvo que actuar inmediatamente al ejecutarse una acción en el domicilio, en el cual ingresaron varias personas a la compra de sustancias o al canje de sustancias por objetos robados, en donde tuvimos que intervenir inmediatamente. Nuestro personal, como indicó ya mi coronel, fue recibido nuestro personal por repliegue de arma de fuego por el ciudadano que ya se encuentra hoy detenido. Obviamente está en el hospital con custodia policial porque el juez avalizó su detención. ¿El líder de la banda fue detenido? Sí, el líder de la banda está detenido. Asimismo, debo indicar que cuenta con ocho detenciones anteriores por delitos similares. ¿En qué momento se activa este enfrentamiento? Al momento de nosotros proceder a la captura de esta persona, esta persona pues repliega con su arma de fuego que él portaba al personal policial de la unidad, en donde se aplica el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, y nuestro personal también repliega este ataque y la persona es herida en su piel.